hola hola hoy vamos a hacer una bolsita para el día de las madres comenzamos dándole clic en archivo abril y tenemos el molde yo se los voy a dejar ahí abajo luego archivo de nuevo combinar el fondo lo ajustamos un poco con él le damos clic derecho enviar detrás para ver más o menos vamos a darle aquí en configuración de página le damos aquí marca de registro y encendido colocamos longitud 5 inserción 10 muy bien el fondo para que nos deje más espacio archivo combinar vamos a agarrar este mensaje lo colocamos un poquito más pequeño archivo combinar y nos traemos el feliz día también nos ajustamos un poco le podemos dar un poquito de desplazamiento colocamos desplazamiento podemos colocar 1,20 desplazamiento aquí le cambiamos el color podemos dejarlo en blanco también puede ser negro vamos a ver cuál combina mejor me gusta más blanco me gusta más blanco ahora vamos a enviar a cortar perdón a imprimir cuando me gusta más blanco ya cortamos las imágenes vamos a utilizar cinta de raso comenzamos a doblar comenzamos a doblar para darle forma y ahora vamos a pegar y ahora vamos a pegar a tomar las imágenes un poco de desplazamiento y luego vamos a pegar y ahora vamos a pegar un poco de desplazamiento a la misma y entonces vamos a pegar y si no vamos a pegar y si no vamos a pegar una pared y Pegamos muy bien Y así nos queda Metemos esto hacia adentro Metemos aquí un poquito para hacer esto Metemos hacia adentro Para que nos queden unos bordes más lindos Y podemos dejar así o pegar así Ahora colocamos cerca de las líneas, lo que nos da a tu gusto Echamos pegos Y por el otro lado La terapia Colocamos la cinta Colocamos la cinta Y listo Tenemos una sencilla y hermosa cajita Para el día de las madres Puedes hacerlo del tamaño que tú quieras Cortándolo por parte Y haciendo las imágenes más grandes Espero te guste y sigas por ver Muchas gracias por ver Muchas gracias por ver Muchas gracias por ver